Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, soy Pincelaz, ya me conoces, que tengas un muy bonito día, hoy te voy a dar el top 5 de las mejores opciones que actualmente funcionan en el juego basado en mí, ojo con eso, puede ser que por allí hayan otras opiniones, cualquier opinión la puedes dejar en los comentarios, ruavana, letal, fuerte, efectivo, potencia de fuego, es letal a corto alcance, entonces debes ocuparlo con armas que funcionen de esa forma, velocidad y durabilidad, muy buenas opciones ambas en este robot, si, necesita un piloto legendario, si lo necesita, así que ojo con eso, uso de pilas de energía es mediano el consumo, no es tan alto, si estás en ligas bajas, yo diría que casi que nulo, yo lo tengo con Punisher actualmente en liga diamante y funciona decentemente, utilidad futuro, que es eso, para que sepan, es si vale la pena subirlo de nivel para que en el futuro pueda ser utilizado con otras armas, actualmente este robot es muy bueno, el juego saca siempre meta de arma de corto alcance y este robot vuelve a ser súper efectivo, así que totalmente recomendado, necesita armas con qué características, alto daño por segundo, eso es súper importante, daño sostenido y que tenga recarga corta de munición, esas tres cosas son importantes, tú vas viendo cuál tienes, las mejores opciones igniter y sónicas, es lo mejor que funciona y también si no tienes piloto legendario, utilizar la WASP, la WASP es muy efectiva en este ruabana, módulos, termonuclear reactor para aumentar el daño, ojo con eso, el módulo activo fake shift es la opción que mejor funciona, también tenemos reparación avanzada que hace un buen papel, piloto vuelvo y se los digo, si necesita su piloto legendario para tener una carga de habilidad extra, en total tres, cuáles son las habilidades, conductor agresivo, más velocidad, experto en blindaje, más durabilidad y superviviente inteligente, cuando el ruabana pierde 50%, baja la durabilidad 50%, tienes automáticamente una carga nueva de habilidad, muy buena opción, déjame en los comentarios cómo estás utilizando a este ruabana, cómo lo estás equipando y en qué liga el Hawk, el mata titanes, efectivo o no efectivo, ya te voy a aclarar las dudas de cómo lo utilizo yo, potencia de fuego, mediano alcance, esa es la mejor forma de sacarle provecho al Hawk actualmente, velocidad y durabilidad, velocidad buena, durabilidad baja, lo cual lo vuelve fácil de ser destruido, uso de pilas de energía bajo consumo, al menos que bueno no sé, le coloques una reparación avanzada y a cada momento se la apliques, utilidad futuro mediano, porque pienso que Pixonic lo va a volver a beneficiar, va a salir alguna arma que traspase el escudo reflector y va a valer verga, pero sigue siendo muy buena opción a futuro. ¿Necesita qué tipo de armas? Para que el Kamehameha sea más efectivo, más fuerte, necesita armas a nivel MK1 maxi-as o MK2 alto, entre más alto es el nivel del arma, mejor es el Kamehameha, hay algo que se llama tier, si no sabes qué es eso, búscalo en Google, en Wikifandom te aparece la tier, Wikifandom de War Robots te aparece la tier de cada arma, lo recomendable es que sea de Liga 4 o Liga 5, yo trato de utilizarlo con armas de recarga corta. ¿Qué armas son las más utilizadas? Las más utilizadas, la Glacier y la Rime, que son las que son las criogénicas, yo te lo recomiendo con Avalanche y Scal, muy buena opción con la meta actual y te voy a presentar un vídeo con la Viper y la Quaker, que también siguen siendo muy buenas. ¿Los módulos? Bueno, aquí depende de cómo lo vayas a utilizar, yo lo utilizo con 3 Klocking Unit sin Lace Stand y me va muy bien, Anticontrol necesario y hay gente que se enfoca en que haga más daño, así que puedes utilizar módulos pasivos con ese fin. El Fake Chief es el módulo activo que la gente más ocupa y yo en lo personal utilizo Marca de la Muerte, antes utilizaba el Salto para poder tener mayor altura y poder traspasar el escudo del Arthur o poder hacerle daño a los Titanes más fácil, pero al bajar, como ya no tiene escudo o reflector, te lo matan y no te das cuenta. ¿Piloto? ¿Necesita piloto legendario? Sí que no necesita piloto legendario, no, no es necesario, pero ¿cuál es el mejor? Mi opinión, el que se llama Kile Rogers o Kai Rogers, es la mejor opción en el Hawk. Conductor agresivo, más velocidad, destructor, hace más daño el Kamehameha y maestro armero, hace más daño las armas. Déjame en los comentarios cómo te funciona más y si te gusta esta clase de contenido, dame un like en el video, dale un like y suscríbete al canal. El Hades, la opción que más te recomiendo, la que tiene mejor desempeño, en mi opinión. Potencia de fuego, es versátil, te sirve muy bien a mediano y corto alcance, lo cual le da un plus. Velocidad y durabilidad, ambas están bien, pero este sí necesita un last stand para que funcione mejor. Uso de pilas de energía es mediano y puede llegar a ser alto dependiendo del uso. Utilidad futuro alta, todas las armas que van sacando mágicamente funcionan bien en el Hades. Que armas, algo que tenga daño por segundo alto y recarga de munición corta. Yo te lo recomiendo con Ember y Blaze. Es lo mejor que funciona contra la meta de los escudos, pero Avalanche y Skull funcionan muy bien y la Viper y la Quaker hacen un daño decente. ¿Qué pasa? Mucha gente lo utiliza con Calamity y Spark, pero en ligas altas eso no te va a funcionar actualmente porque hay mucho Tiffon con escudo y hay mucho Shell también con escudo. Módulos, yo lo utilizo con Clacky Unit si lo voy a ocupar a distancia media y si me voy a hacer daño a corta distancia utilizo cualquier módulo que haga más daño. Bueno, Face Shift es la mejor opción, ojo con eso. El piloto, piloto legendario no es necesario utilizar piloto legendario, aunque va a salir uno nuevo que lo va a volver bastante letal. Conductor de recibo, más velocidad, importante, mecánico, recupera durabilidad cada segundo, súper importante. Y esquivador hace que el Face Shift recargue más rápido. Esas habilidades son muy buenas. Cuéntame en los comentarios cómo estás utilizando el Hades y en qué liga. Quizás en ligas bajas si funciona mejor la Calamity y la Spark. El Scorpion. El Scorpion es sin duda una muy buena opción, aunque digan lo que digan. Quizás en este momento no es la más fuerte, pero sigue siendo excelente. Potencia de fuego. Utilízalo solo a corta distancia. Velocidad y durabilidad decentes. Pero te doy el consejo, no lo utilices al principio de la batalla, porque actualmente sale mucha gente con escudos físicos, con escudos aegis y el Scorpion no funciona muy bien. Entonces trata de utilizarlo justo para destruir ciertos objetivos en específico, ya cuando, más o menos en la mitad de la batalla, cuando ya sepas cuáles son esos objetivos. Uso de pilas de energía es mediano, dependiendo de ti. Utilidad futuro alta. Cuando saquen la nueva meta de armas de corta distancia, este Scorpion se va a volver super, super, super letal. ¿Qué armas necesita? Daño por segundo alto, recarga corta y que tenga efectos. Sí, que tenga efectos como las Cleogénicas lo vuelven más letal. ¿Qué armas te recomiendo? Actualmente la que más hace daño es la Havok y la Scatter, las Sónicas. Ahí coloqué Ember, gente, pero es Igniter, para que sepan, la Igniter y la Blaze es como yo lo utilizo. Y las Cleogénicas te sirven genial solamente para hacer emboscadas y salir huyendo, ¿sí? Por el tema de la cadencia de recarga. Módulos. Anticontrol es la mejor opción. Yo lo utilizo con dos anticontrol y las están y me va super bien. Más daño es lo que la mayoría de gente se enfoca actualmente en que haga más daño, ¿sí? Pageshift es lo que más ocupan y la Marca de la Muerte. Pero yo casi siempre utilizo reparación avanzada. Piloto. ¿Necesita piloto legendario para que funcione? No, sin piloto funciona muy bien en ligas bajas, pero en ligas altas, si tienes la posibilidad de conseguir el piloto que le da sigilo, ese que se llama Ash, sí que te va a ir mucho mejor. ¿Cuáles son las habilidades que te recomiendo? Destructor aumenta el daño de la habilidad del Scorpion. Mecánico recupera parte de su durabilidad y Esquivador hace que el módulo activo recargue más rápido. Déjame en los comentarios si ya tienes un Scorpion, si lo estás sacando, ¿qué armas ocupas en él? En ligas bajas yo lo utilizo con Punisher y va muy bien. ¿Penrir la opción más costosa y efectiva que hay actualmente en el juego como tanque? Potencia de fuego, yo te recomiendo que lo utilices a corta distancia, con armas de corta distancia. ¿Velocidad muy buena? ¿Durabilidad muy buena? No, la velocidad es extremadamente mala y la durabilidad sí que sí que es excelente. Así que bueno, tienes que ver cómo ayudas con el piloto para que la velocidad aumente. El problema es que necesita módulos pasivos buenos y piloto legendario. El uso de pilas de energía es alto, por eso es que te digo que esta opción es bastante costosa. Utilidad futuro mediana, este juego ha sacado armas sónicas, ha sacado robots como el Hawk, que en su momento han vuelto muy débil al Fenrir, pero esta opción nos ha enseñado que con el tiempo vuelve a ser bastante útil. Así que bueno, yo te recomiendo esta Fenrir mucho, mucho, mucho. Las armas, daño por segundo alto y tiempo de recarga de la munición corta. Esas dos características es lo más importante. Armas, Havoc y Devastator es lo que la gente más ocupa en ligas altas. Yo actualmente utilizo Ember y también la Igniter. Mucha gente me ha dicho que la Calamity y la Scorch funcionan muy bien, pero ya te dije lo de los escudos. Módulos, estos dos módulos son los que funcionan sí o sí. Heavy Armor Kit, no necesitan las Stands y reparación avanzada. Eso sí que es súper necesario. Piloto, necesita piloto legendario, sí lo necesita. Yo lo tengo con San Nicolás, pero te recomiendo totalmente es a Bernadette. Con Bernadette tienes otro robot totalmente distinto. Habilidad es importante. Esquivador hace que el reparación avanzada recargue más rápido. Experto en blindaje y tipo duro hacen que tenga más durabilidad. Bueno gente, espero que les haya gustado este top 5 de las mejores opciones que hay en el taller. Y que te suscribas al canal. Nos vemos en un próximo episodio gente. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.